Yo soy una artista muy abierta musicalmente, hoy por hoy condujo un programa que es de folclore, pero también tengo la esperanza de que los artistas que no hacen folclore vengan a mi programa a intentar tocar folclore, porque todos de alguna manera empezamos por el folclore, yo soy de pensar un poco como Orlando en ese sentido, lo importante es empezar con lo de acá, quiero decir, conocerlo, elegirlo desde el corazón, decirme, esto soy yo, este ritmo, esto me representa a mí. Después los gustos musicales van variando, yo creo que nadie escucha solamente folclore en su casa, o nadie escucha solamente pop, me parece que hay momentos en donde uno necesita una cumbia, hay momentos en donde uno necesita una letra profunda, yo creo que eso es importantísimo, y mi espectáculo un poco propone eso, fíjate que a pesar de que yo en el 70% de las canciones elijo el folclore, los instrumentos musicales que se fueron incorporando no son característicos de él, y además te vas a encontrar con chamamé, rabiotodormel, chamarrita, zamba, chamarera, bueno, hoy no hemos hecho, pero hay cuecas, o sea, yo trato siempre de que todo el mundo se sienta como representado, porque yo soy así, yo soy una persona muy abierta, me vas a escuchar cantar, es un tema que me hacía la Moreno y capaz que me vas a escuchar cantar una zamba de las que hacía Cafruñen, pero a mí me gusta esa propuesta, y de lo que sigue va a ser eso, o sea, en principio sueño con un disco con canciones también propias, no todo el disco de canciones propias, sino demostrarle a la gente también cosas que yo siento, que yo escribo, y también hay una propuesta muy interesante de hacer un disco afuera, para el mercado de afuera, ojalá salga acá, la cosa es que con la experiencia que hemos tenido con Emilio Estefan, con el cual me fue muy bien, porque siempre quedé esa sensación de que no fue así, pero al lado del disco me tiene más que mi disco anterior en vivo, pero bueno, la crítica, se piensa, o sea, mi compañero de cobracia tiene mucha fe en mí artísticamente, y piensa que yo puedo trascender lo meramente argentino folclórico, si quieren llamarlo folclórico, pero no cambiándome, o sea, decirme lo que soy, y que hay un montón de canciones en el mundo que pueden ser parte de mi repertorio, como han sido, como que nadie se va a mi suscribir, algún día lo cantó Dipiá, como Río Rebelde, que es un chamamé de Chola Guido, lo cantó alguna vez en Iglesias, yo creo que esas cosas, hay canciones que se van, ¿no? que nacen en un lugar, pero después se van, y bueno, me gustaría ser la intérprete de esas canciones.